¡Oh! ¡Taparon el hueco! ¡Wow! Ese hueco estaba más grande que el de Mía Cali, ¡pamá! ¡Qué dicha! ¡Ay! ¿Para qué dije nada? ¡Qué pichazo! Bueno, taparon uno de casi 900 mil huecos que hay aquí. ¡Joder! Es como que tapan un hueco y se destapa otro, mami. ¡Hijo de puta! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Corre esa! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué rico! 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 ¡Qué rico!